este proyecto en mi opinión obviamente esto no es asesoría financiera está infravalorado y una de las razones porque este proyecto muchas personas no conocen de él pero esto es un magnífico proyecto protocolo cripto moneda mi gente esto va a ser algo gigantesco de aquí a varios años mi gente el objetivo principal de cuan es básicamente conectar cadenas de bloques y redes a escala global sin reducir la eficiencia y la interoperabilidad de la red es el primer proyecto que resuelve el problema de interoperabilidad mediante la creación del primer sistema operativo blog chain cuando se construye con una tecnología de contabilidad distribuida del sistema operativo y over layer network para conectar diferentes redes de blogs en el proyecto se anuncia como el primer sistema operativo construido para blog chains el objetivo principal de cuan utilizando over layer es cerrar la brecha que existe entre las diferentes cadenas de bloques la columna vertebral del proyecto es la red over layer que cuan anuncia como el ecosistema sobre el que construirá el futuro ecosistema de la economía digital over layer permite a los desarrolladores crear aplicaciones multicadena descentralizadas conocida como los maps para sus clientes para que los desarrolladores construyan un map en la red deben tener una cierta cantidad de tokens cuan que esto es lo que hace muy atractivo a este protocolo porque luis luis porque tú dices esto bien sencillo mi gente está este protocolo cuenta con solamente 14.6 millones de monedas mi gente qué significa esto esto significa que los desarrolladores necesitan poseer una cantidad de monedas cuan para poder construir un map dentro de la red y además de eso esto hace muy atractivo a este protocolo porque este protocolo cuenta con un 33 por ciento menos que la cantidad de monedas de bitcoin en otras palabras mientras bitcoin posee un suministro máximo de 21 millones de monedas cuan posee 14.6 millones de monedas que significa aún menos 33 por ciento que lo hace un proyecto o unas monedas más escasas mi gente ok vamos a comenzar a jugar un poco con los números y miren yo estoy utilizando cuánto y voy a utilizar amazon y bitcoin simplemente lo que voy a hacer es que voy a elevar el market cap de cuant con el de amazon y con el de bitcoin ok miren esto una vez que usted hace esa comparación se auto genera un posible precio futuro de precio futuro de cuant show si cuan llega a alcanzar la misma capitalización de mercado que la de amazon que es de un trillón de dólares cada moneda de cuant tendría un precio de 95 mil 622 dólares que significa que se aumentó mil 642 veces a el precio actual qué quiere decir esto esto quiere decir que si usted invierte mil dólares esos mil dólares se van a transformar en 1.6 millones de dólares eso lo que significa eso por eso les estoy enseñando esto mi gente vamos a hacer la comparativa con con bitcoin miren lo que sucede ya sabemos de que cuan cuenta con un suministro máximo de 33 por ciento menos al de bitcoin so si juan alcanza el market cap actual de bitcoin sería un precio futuro posible de 31 mil 153 dólares que eso equivale que el precio se multiplicó 535 veces que si usted invierte mil dólares quiere decir que esa inversión sería de 535 mil dólares oh my god ahora mismo cuant se encuentra en la prestigiosa posición número 58 como podemos ver aquí su precio está en los 58 dólares pero registró un máximo de 428 dólares ya ustedes saben yo siempre comparto el precio actual y su máximo registrado porque lo vamos a utilizar luego en la tabla de excel ok miren esto mi gente esto es algo hermoso de este protocolo miren con lo que cuenta este protocolo ahora mismo en circulación tiene 12 millones de monedas y un poquito más pero su suministro máximo fijo es un suministro máximo fijo que hay que no pueden crear más monedas ok es de 14 puntos 6 millones de monedas y esta área me encanta muchísimo que es la cantidad de personas que están haciendo holding que están invirtiendo en la moneda y no están vendiendo miren esto mi gente ha estado aumentando drásticamente y en tan solamente 24 horas se agregaron 590 inversionistas más y nos da un total de 55 mil 699 direcciones en las cuales hay depositadas monedas del protocolo de cuando esto es algo buenísimo porque apenas estamos en el comienzo de adopción de este protocolo no es como otros protocolos que tienen más del millón y sobrepasan el millón de holders ok mi gente 55 mil 699 holders son extremadamente pocos y esto nos da un paso adelantado a nosotros acomodarnos y comprar monedas a un precio barato para que cuando entre la manada de más inversionistas empujen ese precio de la moneda que estamos invirtiendo a 56 dígitos como les enseñe en el vídeo mi gente esta moneda tiene un gran futuro ahora mismo vamos a darle duro a los números con la tabla de excel ok familia yo estoy sumamente optimista con cuant cuant básicamente es como si fuera un bitcoin super mega mejorado lo puedo comparar con bitcoin debido a que cuenta con un suministro máximo fijo 33 por ciento menor que el de bitcoin y posee básicamente miles y miles de utilidades para conectar distintos sectores financieros mi gente esta cripto moneda muy fácilmente puede llegar al trillón de dólares mi gente y no estoy exagerando mientras de aquí una década este protocolo si logra capitalizar todo ese road map como se le dice en inglés esa visión que ellos tienen oh my god mi gente les digo la verdad suena un poco emocionado pero es porque yo estoy convencido de que aquí hay una gran oportunidad de que muchos de nosotros podamos convertirnos en millonarios y esa es mi mentalidad yo me quiero convertir en millonario mire mi gente precio actual 58 dólares por tan más y fue de 428 dólares que equivale que este protocolo alcanzó un market cap de 5.1 billón de dólares si usted invierte a este precio quiere decir que usted está invirtiendo con un descuento del 86 por ciento no está nada mal miren miren esto monedas de circulación es de 12 millones 72 mil 738 monedas para esas personas que le gusta el ser exacto suministro máximo fijo es de 14 millones 612 mil 493 monedas ok y esta calculadora yo lo utilizado muchísimo para los para los que no conocen cuál es la función de esto es bien sencillo yo estoy duplicando el precio y por ende lo multiplicó por las monedas en circulación si utilizó este precio lo multiplicó por el moneda circulación y mira este market cap este precio multiplicado por el suministro máximo fijo me va a dar este market cap y esta es la área menos conservadora y esta es la área más conservadora vamos a decir de que invertimos este precio y vamos a invertir solamente 500 dólares yo invertí muchísimo que esto pero vamos a decir que queremos alcanzar el obtener 10 monedas aunque sea vamos a morirla aquí 600 dólares ahí tenemos las 10 monedas estamos invirtiendo 600 dólares como inversión inicial y noten esto si cuando alcanza un market cap entre los 165 billones de dólares y los 200 millones de dólares este es el lado más conservador porque estoy haciendo la multiplicación con el suministro máximo fijo pero nos mantenemos en las dos áreas mi gente eso quiere decir que el precio de cuando va a ser de 13 mil 708 dólares ponemos esa cantidad aquí miren lo que sucede con una inversión de 600 dólares mi gente podemos obtener 10 monedas a este precio y miren lo que sucede boom mi gente oh my god la ganancia en por ciento sería de 23 mil 320 por ciento la ganancia en dólares sería de 139 mil 923 dólares y estoy utilizando solamente el market cap de 165 billones y el de 200 billones de dólares miren cómo funciona esto de las calculadoras de excel vamos a poner aquí los 13 mil 708 dólares y aquí vamos a ver cuando alcance el trillón de dólares vamos a quedarnos en esta área de aquí de los 54 mil dólares vamos a suponer de que cuando llega a los 54 mil dólares en estos 54 mil 832 dólares invirtiendo solamente 600 dólares boom mírenlo aquí mi gente eso quiere decir que la ganancia en dólares sería de 561 mil 491 dólares que sucede si usted en vez de invertir 600 dólares usted va a invertir mil dólares boom casi llega al millón de dólares que sucede si usted invierte en 1500 dólares a ese precio boom 1.4 millones de dólares de dólares como mínimo el precio va a estar bajando entre los 30 a los 50 dólares dependiendo cómo se comporte bitcoin si el precio baja a esa área mi gente yo voy a continuar acumulando monedas 25 monedas yo considero que es una cantidad buena para tener que se consigue invirtiendo 1500 dólares a este precio que hay mi gente pero obviamente si sigue si baja los 50 a los 30 la inversión inicial es obviamente muchísimo menos voy a poner esto para atrás con los 4 428 dólares con 38 centavos mi gente esto es posible mi gente este protocolo hay muchas personas que están hablando de él y también vi de que las ballenas también están comprando mi gente este protocolo si invierten a 58 dólares los 1500 dólares como les dije y sube un precio futuro de 13 mil 708 dólares aquí está la ganancia 349 mil 807 dólares gracias más inversión sería de 351 mil 307 dólares voy a poner de vuelta hacia atrás a los 600 dólares para que como mínimo si usted desea invertir esto no es asesoría financiera deberíamos de estar acumulando como mínimo 10 monedas de 10 a 25 monedas esa esa es esa es mi meta ya yo tengo mis 25 monedas pienso seguir acumulando más pero deberían de acumular por lo menos 10 monedas ok vuelvo y repito están asesoría financiera usted haga su propia investigación y usted decida cuánto dinero puede invertir en este protocolo si desea invertir en este protocolo de gente los quiero muchísimo muchísimas gracias por el apoyo no se olvide de suscribirse darle like porque a youtube me va a pronunciar a promocionar mi vídeo dependiendo a cuántos likes yo reciba les agradezco en anticipación por todo por suscribirse y darle like nos vemos en el próximo vídeo y como siempre me despido bendiciones éxitos y peace